Durante la próxima década se crearán 24 millones de empleos en el área de las energías renovables y aunque Chile ya experimenta la transformación del sector energético, no obstante, su consolidación debe contar con el respaldo de la academia. En la siguiente nota conoceremos cuáles son las capacidades profesionales que requiere este sector. Durante los últimos 10 años, en Chile se ha vivido una vertiginosa transformación en el sector energético. Primero, las energías a gran escala y ahora la consolidación de la energía renovable a pequeña escala. Sin embargo, el sector requiere de nuevas capacidades profesionales para lograr la tan ansiada eficiencia energética. Es importante estar permanentemente revisando cuáles son los requerimientos en términos de técnicos, de profesionales, de expertos, académicos, ¿cierto? Y irlos instalando en los distintos lugares, en las universidades, en los centros de formación técnica, en los empleos, capacitaciones. Entonces, hay que hacer un trabajo y un monitoreo permanente del sector para ir adaptando las capacidades que se van necesitando. Sentimos que en Chile todavía hay una brecha importante en materia de capacitación de capital humano, dispuesto a acompañar a las grandes compañías y tecistas a construir proyectos de energía renovable. Y cuando hablo de especialización de capital humano, también hablo de especialización de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos también tres grandes tendencias importantes, como son la descarbonización, la digitalización y la energía distribuida, que también generan necesidades nuevas de recursos humanos. Muchas de ellas son ocupaciones que tienen que ver con, por ejemplo, mantenimiento de equipos de distinto tipo, pero también todo lo que son las ingenierías que tienen que ver con los diseños, porque aquí hay muchos proyectos de inversión que requieren eso. Se requiere también gente en la construcción de las nuevas capacidades para poder generar la energía bajo las nuevas modalidades. La OIT pronostica que en 2030 en el mundo se crearán 24 millones de empleos nuevos en el área de las renovables. Y las proyecciones de la Agencia Internacional de Renovables indican que el 80% de las posiciones requeridas serán del tipo técnico u operativo y no necesariamente ingenieros. En Chile en particular ha sido difícil que el mundo formativo, me refiero al mundo técnico profesional de la enseñanza media, pero también la enseñanza superior y las universidades también, se acerquen para entender mejor las tendencias del mercado del trabajo. Para dar solución a esto, recientemente se publicó un marco de cualificaciones en energía, un documento que organiza las habilidades, conocimientos y destrezas que debe tener la gente para desempeñarse de forma competente. Creemos que este instrumento, marco de cualificaciones, permite generar un puente, un lenguaje común entre las necesidades de los sectores económicos y lo que en las instituciones formativas en sus diferentes niveles, ser un académico o un técnico muy potente, también necesitamos ser buenos ciudadanos y eso es una formación transversal en todo ámbito. El Ministerio de Energía trabaja actualmente en una mesa de capital humano que congrega al sector público-privado para acortar brechas en la identificación de las nuevas capacidades en materia de empleo.